Te voy a enseñar a leer las puntas. Por ejemplo, para este modelo nos dice que es PH2. ¿Y qué significa esto? Es la abreviatura de Philip, el tipo de punta de atornillar, y 2 es la medida. Con ese modelo de punta vas a poder trabajar este tipo de tornillo. Vas a ver que encaja la punta en la cabeza con esa forma. Pero esto no es toda la información necesaria para poder trabajar. Y aunque sabemos que en el mercado hay muchísimos modelos diferentes de puntas para atornillar, hoy te voy a enseñar también cómo están clasificadas según su forma, tamaño y material del cual están construidos. Pero también te voy a explicar qué tipo de herramienta tenés que utilizar con cada una de estas puntas. Así que ahora te lo explico, mira. Te muestro cómo se clasifican las puntas para atornillar, que también está relacionado con las puntas de los destornilladores de mano. Por ejemplo, en el caso de las formas, vamos a ver 5 tipos de puntas que son las más utilizadas actualmente. Y te digo 5 porque en realidad hay muchísimas más que no viene al caso porque estaríamos haciendo un video prácticamente interminable. Y prácticamente muchas de ellas nunca te las vas a encontrar, así que nos vamos a centrar en las 5 más importantes. Iniciemos con el número 1. La punta para atornillar de tipo plano o pala, que es simplemente reconocible con una rayita recta en el medio. Y es este tipo de punta, ahí se alcanza a ver, que viene a ser el equivalente a la punta de un destornillador plano. El más conocido, el más clásico, el más común de todos. Es más, también es el más antiguo de todos. Se piensa que se inventó en el siglo XV aproximadamente, por lo menos esa es la referencia histórica que se tiene, en los talleres de carpintería para poder clavar un clavo, hacerle un tajo recto y con un movimiento circular, asegurar que se prenda mejor el clavo a la madera. Y de esa forma dicen que se inventó el destornillador de punta plana. Bien, bueno, por lo menos es el más conocido de todos. El que usamos a veces para hacer palanca, bueno, el que usamos de mil formas diferentes. Ventajas de la punta plana, muy fácil de conseguir, muy extendido el uso en todas partes del mundo. Bien, de muy fácil fabricación al tener una forma tan simple. Pero, pero, esto también tiene sus desventajas. La forma de ajuste no es la más eficiente, ya que el modo de contacto es a través de dos vértices a lo largo de la línea recta, que son los que hacen el contacto para girar, tanto para ajustar o desajustar. No es muy eficiente. Por lo general te encontrarás con el problema de que puedes llegar a zafar en determinados momentos y dañar también ciertos tornillos. Bien. Lo vas a ver utilizado generalmente para tornillos de carpintería. Con la cabeza de esa forma. Ahí se alcanza a apreciar un poquito mejor. Y también la punta plana. Te comento que este dato, que solamente lo vas a ver acá en técnica X, no hay referencia en ningún lado. Bueno, de todo lo que te estamos explicando no vas a encontrar referencias prácticamente en ninguna parte. Así que, presta atención. Es el único tipo de punta que no tiene abreviatura. Es decir, ahora vas a ver cómo las otras puntas que te voy a mostrar a continuación, todas tienen una abreviatura que generalmente viene estampada en la misma punta. Esta, el plano, no lo tiene. Ni PL, ni la letra P, ni nada por el estilo. Pero directamente vas a encontrar numeraciones que corresponden, en muchos casos, a longitud y ancho de la punta. Nada más que eso. Número 2. Puntas Philips o la abreviatura PH. Muy práctico, muy simplificado para que puedan grabarlos en el lomo de las puntas y entre perfectamente. Bien. Y bueno, esta punta tal vez sea el comienzo de la era más moderna de los destornilladores y las puntas para atornillar. Las Philips, o Felipes, serían en español, ¿no? Algo así. ¿Felipes? Bueno, se puede decir que es una punta que se inventó allá por el año 1930, en la década de 1930. Y según los registros, aparentemente, quien la registra es Philips, pero aparentemente le habría comprado la patente y el permiso. Así que, hoy mundialmente es conocido como Philips o PH. Y podemos decir que es el tipo de punta más difundido de la era moderna, ya que tiene una alta eficiencia, porque, de alguna forma, hay cuatro zonas de contacto en esta especie de cruz que tiene acá, que permite un ajuste más firme, más seguro y con menos safes. O sea que, cuando ajustamos tanto manualmente como con herramienta eléctrica, nos asegura que la herramienta no va a saltar. Y, en la jerga del barrio, la lingüística también tuvo sus influencias, por eso se la ha mal llamado, también, punta estrella. Porque, si bien algunas estrellas dan un destello, así como en cruz, pero, bueno, es más común que se lo conozca también con el nombre de punta tipo cruz. Bien, pero el nombre correcto es Philips o PH, cualquiera de los dos. Y, a propósito de esto, vas a ver que, a lo largo de los sucesivos inventos con diferentes puntas posteriores, también se las empezó a llamar estrella. Esto creó una confusión terrible. Así que, hay fácilmente tres o más tipos de puntas que las confunden con el nombre de estrella. De acá la importancia de nombrarlas con el nombre apropiado. Pero, a todo esto, ¿cómo le dicen en tu país a las puntas de atornillar de tipo Philips o PH? Déjalo, acá abajo, en los comentarios. Eso ahí está. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y acá lo podés ver mejor. El tipo de tornillo con cabeza, Philips, y la punta de atornillar, punta Philips. Número 3. Punta para atornillar, Poseidrive o PZ. Y, bienvenidos al mundo de la gran confusión. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque muchas personas confunden la punta Philips o PH con la punta Poseidrive o PZ. ¿Quieres verlo? Mira. Fíjate que, por ejemplo, una PH tiene sus cuatro aristas bien marcadas. Y, en el caso de la PC, Poseidrive, tiene cuatro aristas también bien destacadas, bien marcadas, pero son más angostas que la PH. Y, a su vez, tienen otras cuatro aristas más pequeñas. Si la miramos de frente, mira, mira, presta atención ahí. Ahí sí se puede ver lo que tienen en común, pero también lo que tienen en diferente la PZ. Estas cuatro aristas más pequeñas que tiene la PZ, ¿sabes para qué sirven? Permite al carpintero, generalmente el que arma muebles en melamina, logre hacer un ajuste de mayor calidad sin dañar el material. Ese es el uso que generalmente se le da a la punta PZ. Y, aunque a la PZ también se la llama de punta estrella, bueno, vamos a ver otras más dentro de un ratito. Pero antes, fíjate que acá en esta posición que las tenemos se nota la angulosidad. En el caso de la PH es más gruesa y, en el caso de la PZ es mucho más aguda. Bien. Por eso, a la hora de trabajar con cierta tornillería, respetemos el tipo de cabeza que tenga el tornillo. Si es PH como esta, trabajaremos con una punta de PH. Pero en el caso de que sea PZ, utilizar siempre la punta correcta. Número cuatro. Punta para atornillar Torx. También conocida con su abreviatura, que es la letra T. Así lo vamos a ver marcado en el costado de cada una de estas puntas. Nos va a decir la letra T y la numeración correspondiente. A que no saben qué nombre también le ponen cuando van a pedirle a la ferretería. ¿Alguien dijo estrella por ahí? Sí, sí. También le dicen punta estrella. Así que tenemos punta estrella, punta estrella, punta estrella. Bueno, se llama Torx. Ventajas de la punta Torx. Permite trabajar en un diámetro interior que tiene seis puntos de contacto, lo cual lo hace muy eficiente a la hora de torquear, de darle torque. Permite un ajuste muy firme. Está muy expandida en diferentes rubros, tanto desde la microelectrónica, telefonía celular, hasta el rubro también de fabricación de autos. Así que la vamos a encontrar prácticamente en todas partes. Ya a partir del tipo de punta Torx comenzamos a trabajar con tornillos que tienen una alta eficiencia o un alto grado de dureza. Así que son relativamente específicas para determinados trabajos, no en trabajos tan comunes. Y en el caso de las Torx, ya vamos a ver que su forma es bastante diferente. Ahí se alcanza a apreciar. Pero también te tengo que comentar que existe otro tipo de punta Torx, con el mismo nombre, pero se llama Torx Seguridad. Y la diferencia es que tiene un agujerito en el medio. Ahí se alcanza a ver. Bueno, no nos vamos a extender tanto en el tema este, pero te comento que existen para diferentes tipos también de tornillos. El más utilizado es este. Bien. Número 5. Punta para atornillar de tipo Allen, o también conocida como Hexa o Hexagonal. Está representado muchas veces con la letra H. Y en algunos casos ni siquiera tiene una representación grabada en la punta. Bien. Este tipo de punta se utiliza para trabajar con tornillos que son bastante robustos, por lo cual vamos a ver que tiene una cuellera en la cabeza bastante prominente, donde se puede ejercer un torque muy alto. Y si lo vemos desde arriba, vamos a ver la forma de un hexágono interior, donde va a caber justamente la punta para atornillar de tipo Allen, Hexa, Hexagonal o simplemente H. Como se puede ver, la punta Allen o Hexagonal es simplemente un hexágono. Muy sencilla su construcción. El único inconveniente es que cuando las paredes internas de la cabeza del tornillo se empiezan a marcar, generalmente esta punta empieza a zafar adentro. Es la única contra que tiene este tipo de puntas con respecto a las cabezas de los tornillos hexagonales. Y una vez que vimos la clasificación por nombre y por forma de las puntas a atornillar, ahora vamos a ver la clasificación por tamaño. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está. Buenísimo. Muchísimas gracias. Eso nos ayuda un montón. Bueno, veamos la clasificación por tamaño. Y acá te quiero aclarar algo como para que lo entienda incluso Doña Rosa. Bien, vamos a tratar de simplificarlo lo más posible. ¿Por qué es importante el tema de verificar los tamaños de las puntas? Porque tal vez nos encontremos con que vamos a una fratería, queremos comprar una punta de tipo, por ejemplo, Philips, PH, hasta ahí estamos bien, y pedimos una cualquiera. Y cuando llegamos a nuestra casa o incluso al taller o donde sea, vamos a ver que tal vez no entra la punta en la cabeza del tornillo o al revés. Puede ocurrir que quede floja. Esto ocurre porque no tuvimos en cuenta el tema del tamaño. Y acá te lo simplifico. Te lo simplifico lo más posible. Te lo voy a marcar en tres tipos de tamaño. Número 1, 2 o 3. Y esto va a aplicar tanto como para plano, Philips o PosiDrive. Para estas tres medidas. Una medida número 1, la 2 y la 3. ¿Cómo lo vamos a pedir? Bueno, PH1, PH2 o PH3. Y lo mismo para los otros dos tipos de puntas. Si te fijas bien, donde dice PH o PZ, vamos a ver que está indicado con PH2 o PZ2. Esto nos indica que es un tipo de punta mediano. ¿Bien? Ya que existen el 1 y el 3 también. Pero en cuanto a la que es plana, vemos que hay unos numeritos ahí bastante raros. Por ejemplo, 0,8 por 5.5. Pero cuando vemos la punta plana, ahí no aparece el número 2. Sino que dicen unos numeritos raros, 0,8 por 5.5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si querés, te lo explico bien en otro video. Porque tiene que ver con el tallado, el ancho y la profundidad del tallado de la punta plana. Pero no te preocupes que lo podés pedir también como plano chico o número 1, plano mediano número 2 o plano grande número 3. Fíjate que para los juegos de puntas que vienen en cajita, por ejemplo, vemos las tres medidas de plano. Aunque los numeritos de ahí no coincidan exactamente como lo estamos pidiendo en una ferretería. Y ahí te muestro tres destornilladores, por ejemplo, de una marca que te manda los tres modelitos también. 1, 2 y 3. ¿Bien? Muy bien. Y si pensaste que con 1, 2 y 3 más o menos se entendía, bueno, no te pongas tan contento que ahora se viene complicado. Por ejemplo, con las puntas de tipo Torx, la cosa cambia totalmente. No tenés 1, 2 y 3. Pero tranquilo, que ahora te lo explico. Mira, presta atención. Las medidas de los Torx es muy, muy variado. Este tipo de puntas va a depender, por ejemplo, de cada fabricante qué tipo de medida quiere incluir en su juego de pieza. Por ejemplo, este de acá arranca con la número 10. Lo tenemos bien graficado. Otros no te muestran el número. Tenés que mirarlo y leer la punta del costado. Y después salta a un número 15, 20, 25, 30. Y ahí se terminó la historia. En otros juegos también te viene expresado, bien clarito. Y arrancan, por ejemplo, con un número 10, como esta que está acá. 15, 20. Otra de 20. Posiblemente porque sea una medida bastante usada. 25, 27. 30, otra de 10. Otra de 15 ya. Esta es de acá con la ranura de seguridad. Pero cada fabricante elige qué número de Torx te va a incluir. Acá tenemos otro que no tiene la numeración. Y acá tenemos otro de seguridad que tampoco tiene la numeración. Bueno, ya está. ¿Eso es todo entonces? No, no. Eso no es todo. Mirá. Fíjate, por ejemplo, este que chiquitito que es. Este es un T4. Viene en otro tipo de juego de puntas para atornillar con un vástago mucho más chico. Que en este caso es utilizado para lo que es microelectrónica. Y en cuanto a las puntas Allen hexagonales, también ocurre lo mismo que con las Torx. Una gran variedad de medidas de todo tipo. Y eso ya depende de cada fabricante qué quiere incluir en su juego de herramientas. Podés comprarlo, sino también por separado y elegir el que necesites. Y listo. Clasificación de material de puntas de atornillar. Lo vamos a separar en tres tipos de materiales. Pero, ¿hay solamente tres? Bueno, en realidad no. Hay muchísimas más. Pero te lo voy a simplificar de esta manera para que lo puedas entender correctamente. No te hagas problema. Por eso, como decía mi tía Betty, si es difícil, trata de explicarlo fácil. Así que vamos a intentarlo. Mirá. Materiales para las puntas de atornillar. Número uno. Bueno, en este caso vamos a ver algunas puntas de acero medio con medio carbono. No demasiadas duras, ya que no necesitan una gran resistencia a la torsión. Entonces, se utilizan en herramientas de mano de este estilo, donde podemos intercambiar las puntas. Y no hay una fuerza excesiva. Por eso está destinado más que nada a herramientas manuales. También dentro de estas herramientas manuales vamos a encontrar algunas de mejor calidad. Algunas puntas, por ejemplo, que ya pueden ser de tipo S2. Mirá. Ahora te explico qué es S2. Vamos a la segunda categoría. Ya una mejor calidad de dureza en las puntas. Que, como te dije, están las S2. Que esto hace referencia al acero rápido. Son aliaciones que se conocen como HSS. También utilizados en las brocas o mechas para taladro. Y esto permite un acero de una muy buena calidad. Por ejemplo, las S2 es justamente una calidad de acero muy dura. Donde tiene una mejor resistencia a la torsión. Pero es un poquito vulnerable a la oxidación. Bien. Por eso, este tipo de puntas tiene que utilizarse en, por ejemplo, atornilladores o taladros atornilladores. Y tiene que ser de esta calidad en adelante. Tiene que ser de acero S2, aceros rápidos. Bien. En sus diferentes variantes. Como, por ejemplo, algunas con cromo vanario. Y número tres. El tope de gama, podemos decir, de las puntas para atornillar. Acá hablamos ya de puntas especiales. Bien. Son aliaciones de acero especiales. Como, por ejemplo, S2. Pueden venir combinaciones con cromo molibdeno. Bien. A las cuales se los somete también a tratamientos térmicos. No solamente a aliaciones. Y se utiliza en impacto o alto impacto. Herramientas de mucho torque. Mucha fuerza. Que también necesitan una alta durabilidad en el tiempo de las puntas. Que no se vayan deformando tan rápido. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, lo podemos identificar no porque esté escrito en la punta. Porque nunca lo vamos a poder encontrar, ese detalle. Pero sí nos vamos a dar cuenta por el tipo de color. Muchas de estas puntas, la gran mayoría, vienen de un color negro mate. Un negro apagado. Y eso nos indica que es una punta para alto impacto. Pero, ¿qué es este? Bueno, acá tenemos una aliación muy especial. Encontramos una punta que es de acero. Pero con un recubrimiento muy especial. Tiene un recubrimiento de nitruro de titanio. Y, por el contrario de todas las otras puntas, las vamos a reconocer porque son de color dorada. Como si fuera de oro. Así que, son con recubrimiento de nitruro de titanio. Bueno, te cuento algo rápido con respecto a las TIN. A las que son de recubrimiento de nitruro de titanio. No las había visto, salvo por catálogos, hace unos años atrás. Y me acuerdo que en esa época había empezado a trabajar con las puntas de alto impacto de color negra de la marca Dewalt. Que me habían dado muy buen resultado. Pero quería ver estas de Maquita. ¿Qué es lo que ocurrió? Me invitaron justamente a la central de acá de Argentina de Maquita. Y cuando fui, ahí pude verlas. Justamente a esta línea que se llama Impact Gold. Que son también especialmente para impacto. Y bueno, venían con este lindo color dorado. Que es prácticamente la diferencia que uno nota a lo lejos. Te das cuenta que es de la marca Maquita. Porque tiene ese color. Creo que es la única que fabrica las puntas para atornillar de ese color. Por lo menos, acá en Argentina. Identificación rápida. La de cromo banadio para herramientas de mano. Las S2 sin ningún otro agregado para atornilladores o taladro de atornilladores. Y la que es color negro mate. Y la dorada para atornillador de impacto. Bueno, y como cosa exótica les quiero mostrar esta punta que es rarísima. Te la tengo hace bastante. Me la regalaron. Es una punta con flexor en el medio. Con doble punta. Es original Japón. La marca Maquita. La usé bastante con atornillador de impacto. Y bueno, las puntas intocables están. Lo que sí sufre un poquito efectos de oxidación. No me aclaran de qué material es. Pero supongo que debe ser una relación con cromo molibdeno. Realmente, a prueba de todo. Indestructible. No las conseguí en ningún lado. Si alguno la vio por ahí. Bueno, déjenlo en los comentarios. Pero ahora te pregunto. En tu caso. ¿Cuál es el tipo de punta que más usas? Bueno, déjalo ahí abajo. Eso ahí. En los comentarios. Ahí está. Y también, si querés saber más acerca sobre atornillado. También déjamelo ahí abajo en los comentarios. Y armamos algo actualizado con respecto a este tema tan apasionante. Ah, y no me quiero olvidar de agradecerte por haberte suscripto a Técnica X. Pero si aún no lo hiciste. No te hagas problema. Mirá, es muy fácil y rápido. Ahí abajo te suscribís. Activás la campanita de notificaciones. Y listo. Así de fácil. Pero, como todo lo bueno se termina. Y esto no es la excepción. Acá, en Técnica X. Queremos dártelas muchas gracias por estar en estos programas. Y seguramente, seguramente nos veremos dentro de muy, muy poquito en un nuevo video. Pero lo más importante. Lo más importante. Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien.